El programa de dirección de empresas agropecuarias Buenos días. Quisiéramos invitarlos a participar del programa de dirección de empresas agropecuarias que en conjunto con la Universidad de San Andrés hemos desarrollado, que tuvimos este año la primera edición con mucho éxito, y que el año que viene está lanzando su nueva edición los días 14, 15 y 16 de marzo, y luego todos los meses con dos o tres jornadas mensuales hasta el mes de noviembre. Es decir, son nueve meses con un total de 21 días presenciales. Este programa está enfocado fundamentalmente a desarrollar las habilidades de aquellas personas que tienen a su cargo la dirección de la empresa, y está dividido en tres módulos de tres meses cada uno. El primer módulo es un módulo de estrategia, el segundo módulo es de táctica, y el tercer módulo es de operaciones. Fundamentalmente, al margen de lo que aporta la Universidad de San Andrés con su experiencia en los aspectos académicos, y cada uno de los profesores que irá tocando las distintas temáticas, lo diferencial que tiene este programa, y es valorado por los participantes, es que todo lo aprendido hay que aplicarlo sobre la propia empresa. Es decir, el trabajo práctico es sobre la propia empresa. Al margen de esto, que esto se va desarrollando durante los encuentros, el trabajo personal de cada uno en la empresa, trabajamos con grupos de seis empresarios y asistidos por un tutor, en donde, al mejor estilo de reunión crea, se intercambian las distintas opiniones y opciones del trabajo que cada uno va a desarrollar en su empresa, haciendo los aportes que consideren necesarios. Y el tutor acompaña entre los meses, a distancia, digamos, por el método que quieran, ya sea por teléfono, por mail, o vía de algunos de los sistemas tipo Skype, poder comunicarse con él para poder solucionar las dudas. Esta es la parte medular y diferencial del programa, que es el trabajo sobre las empresas, y el tema de las tutorías y el apoyo por parte de los tutores. Cualquier información adicional la van a poder ver en la página, colgada en las páginas del proyecto Empresa. Pero al margen de esto, si quieren tener un contacto más directo, porque en definitiva lo que queremos es transmitir realmente el meollo de los contenidos, es por vía mail o telefónicamente a oliverovila.crea.org.ar o bbcortagonsales.crea.org.ar o si no, a los teléfonos de ACREA, 4382-2070, interno 231, y allí nos pueden hacer las consultas que consideren necesarias. Les agradecemos mucho y aprovecho para decirles muy felices fiestas a todos. Gracias.